¿Sabías que en julio del 2014 en México, y debido a críticas por la cantidad de azúcar y calorías en los Choco Crispi de Kellogg's, la mascota del cereal Melvin tuvo una transformación física y pasó de un cuerpo de elefante tradicional a un cuerpo más atlético, pareciéndose a un adolescente fuerte mientras mantuvo la cabeza de elefante? A continuación te presentamos el último comercial de Choco Crispi en México, con el Melvin Adolescente y Atlético. ¡Bien! ¡Ey! ¡Piensa en grande! Pensar en grande es armar una batalla de baile con tus amigos, y sacar un paso tan increíble que todos quieran imitarlo. ¡Creece fuerte y piensa en grande! ¡Choco Crispi! Eso fue todo por hoy, esperamos que te haya gustado este comercial. Deja tu comentario más abajo, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones, y si te gustó el video, ¡compártelo! Seguí con nosotros. Elegí a continuación. Elegí a continuación. ¡Apífico! Gracias por ver el video.